¿Qué quieres decir? Mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz y seguro voy Como el agua en las manos que te va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Y este amor que yo quiso por ti ver Algún día se terminará y ni te darás vuelta y te verás Hoy tendrás toda la oportunidad De querer de como yo a ti Y tú sabrás irme entre ti a su corazón Para tu corazón Ven mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz y seguro voy Como el agua en las manos que te va Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo quiso por ti ver Algún día se terminará y ni te darás vuelta y te verás Y sabrás que la vida me enseña Y que tengo amarte desde el mar Pero rogás Amarte Oye que rico Yo, 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 yo Corazón Este amor que yo quiso por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás fuerza ya verás Y sabrás que la vida me enseñó Que llevó a Martí desde el barco de no robar ¡Rico! ¡Rico! ¡Va a costar! ¡Oye! ¡Rico! ¡Sa! 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 Corazón Este es para ti, y ahí Este amor que yo quiero motivar Algún día se terminará Y ni te darás fuerza ya verás Y sabrás que la vida me enseña Y te voy a amar y se te va Pero rogás jamás Esta bonita noche de 15 años Vámonos rápidamente Juanito Con más temitas Continuamos Claro que sí, vamos a continuar rápidamente con temitas para todos ustedes Con la música completamente en vivo Julio César y el Emperador del Teclado Sean bienvenidos, vamos a disfrutar esta noche Vamos a disfrutar y bailando Como si es completamente en vivo Julio César y el Emperador del Teclado de esta bonita ciudad de Ticul Sean bienvenidos Estamos dando inicio con temitas tranquilitos Calentando motores Calentando motores Poquito a poquito a poquito a poquito a poquito a poquito a poquito vamos a ir avanzando Entonces así es que ahí está la pista ahí en el centro Así es que gusta bailar o pedir su tema favorito Aquí estamos para complaceres Vamos rápidamente con este video sonando de esta manera Emperador Dicen Vamos rápidamente con este video sonando de esta manera Acarícate Amor de amar, amor de fiel Acarícate Acarícate Y ahúgame en tus brazos Cuídete Y ahúgame en tus brazos Y ahúgame en tus brazos Cuídete Lo mismo estoy muriéndome Acarícate Acarícate Tan suave como un aire amor Tan fuerte como el huracán Que llega a mi mente Acarícate Y empápame de tu temor amor Conténtame en esa locura Que haya en tu vida Acarícate 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 Y ruedame como un diamante Espacio Acarícate 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 No tengas Acarícate 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 Acaríciame, tú sabes cómo se ha ido Me cuente como el huracán que llega a mi mente Acaríciame, no tengas miedo a ser mi canto Contáqueme de la cultura que hay en tu vientre Acaríciame Te invitas, te invitas, qué bonito, qué bonito Te invitas, estamos iniciando esta noche Para todos ustedes, con muchísimo cariño Para toda la gente, viéndonos hablar con su presencia Te invitas tranquilitos Vemos a la gente como que sí, muy callada Todavía no metimos ambiente Pero todavía un poquito, un poquito Vamos a estar metiendo ambiente Para que usted disfrute la paz de lo mejor Súper, súper chévere Súper, súper chévere Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Por aquí La gente que se encuentra ya transito Por allá, toda la gente que estamos viendo Los invitados Qué bueno, qué bueno, qué bonito Que la estén pasando de lo mejor en esta noche Y con la música completamente en vivo El emperador de los teclados Para ti con muchísimo cariño Vamos rápidamente con temitas Con temitas tranquilitos Así más o menos así Y andando avanzando poquito a poquito Porque en unos momentos más Vamos a tener más música Para que ustedes bailen Y si gustan también Ahí está en el centro de la pista Pase a bailar O pida su temita favorito Con muchísimo cariño El emperador Continuamos rápidamente Con más temitas Para todo Ok, claro que sí Continuamos Continuamos con más ambiente musical Y vamos andando Con mucho cariño Para ti Dice Y bueno, para meter un poquito más de alegría Vamos a gozar El fin de semana ya llegó Sábado en la noche ya salió Voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos, corazón Todos dicen Eres la mejor Lo haces suavecito Y muy bien Y justo a ti mi cuerpo Y quiero mover ¿Cómo te mueves al bailar? Con este ritmo Ay, ay, ay Desde un amor tan especial ¿Cómo no me iba a enamorar? Y bailamos toda la noche sin parar Cumbia, cumbia, cumbia El fin de semana ya llegó Sábado en la noche ya llegó Más allá en la noche ya llegó Y voy a prepararme para ti Porque tú me haces tan feliz Con tus movimientos, corazón Como si te eres el amor Y lo haces suavecito y muy bien Y justo al ritmo yo estoy quiero mover Ay, cómo te mueves al bailar Con este ritmo, ay, ay, ay Toda la gente quiere ver Ese pasito que aprende Y bailamos brotar la noche sin parar Oye, ¿estás brotando? Rico, rico ¡Sabe! ¡Sube! Y ahí No te mueves al bailar Con este ritmo, ay, ay, ay Toda la gente quiere ver Ese pasito que aprende Y bailamos brotar la noche sin parar Y otra vez Oye, qué rico Y ahí Oye, oye ¡Sube! 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 No te mueves al bailar Con este ritmo, ay, ay, ay Toda la gente quiere ver Y otra vez 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 Y bailamos brotar la noche sin parar Y otra vez Y otra vez Emperado Hay que darse también Al fin de semana Aquí continuamos Continuamos con más Ambientes musicales Ahorita noche Esperando que la pasen de lo mejor Ahí con mucho cariño Para todos ustedes Recordamos que apenitas Estamos dando inicio Con la música Completamente en vivo Para ti Apenitas, apenitas Nuestra primera Hacienda musical Ahí vamos a mandar saludos A los que ya están con nosotros Bienvenidos Bienvenidos Los que están llegando También con mucho cariño Ahí lo están Recibiendo En la puerta Vamos, ¿no? Por la hermosa quiseñera De la noche Vamos a continuar con más Saludando también A los meseros Que están trabajando Fuertemente por allá Continuamos con más Bonito Continuamos con más Ahí perdón Se les continuamos Ahí saliendo también A la gente Que nos está viendo En la transmisión De la noche Ahora realmente Con más elecciones Con más de mitos Para ti Seguimos Ok, continuamos Ok, vamos a entrar En el ambiente Vamos a entrar En el ambiente Poquito a poquito ¿Verdad? Y estamos allí Avanzando un poquito Con la música tropical Con la música Que usted Gusta bailar El emperador Para ti Rápidamente Vamos con temitas Ya te viene Sonando de esta manera Cuéntale Emperador O se dice Parate Para ti Una vez Dijeron Que nuestro amor Nunca se rompería Como otros Creía Y pensaba Que podría quedarme Con ti Pero de repente Nuestro amor Se ha destruido Mejor si no puedo Mirarse al que quisiera No quiero llorar Aunque comela Me cuento una canción Romantica Cuando es de una mujer Sustérable Le cuento mis penas Allá no Tanto que le daba Todo mi corazón Me ha dejado Solo con mi piano Así que ni eso Voy todavía Todavía Tu amor Ahora Voy a sentir La soledad Voy a llevar Una vida Solitaria Por los besos Solitario Repetiré Ay amor Mucho cariño Una vez Dijeron Que nuestro amor Nunca se rompería Como otros Creía Y pensaba Que podría quedarme Contigo Pero de repente Nuestro amor Se ha destruido Déjame Dime ¿Por qué no puedo Mirarse al que quisiera No quiero llorar Aunque comela Me cuento una canción Romantica Cuando es de una mujer Sustérable Le cuento mis penas Allá no Tanto que le daba Todo mi corazón Me ha dejado Solo con mi piano Así que yo no voy Todavía Todavía Tu amor Ahora Voy a hacer La soledad Voy a llevar Una vida Solitaria Donde en los juegos Solitarios Repetiré Él Y como dice Con amor A el teatro Le cuento Todas mis penas Al teatro Le cuento Todas mis penas Al teatro Le cuento Todas mis penas Al teatro Le cuento Todas mis penas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos rápidamente y me sonan los valetines! ¡Ven a gozar! No puedo comprender que más de todos y tanto me han querido Que tanto junto a mí parece que tratas y buscas el olvido Que yo trate a todos, defenderé mi amor como lo he recibido No puedo comprender que quiero tu razón, que quiero tu rencor Después de ver el pechito, dentro de paz Y nos quedamos alejando tanto, que cada vez nos entendemos bien Y cada día que termina su tragan tu amor ¡Ven a gozar! Y nos quedamos alejando tanto, que cada vez nos entendemos bien Y cada día que termina su tragan tu amor No puedo comprender que más de todos y tanto me han querido Que tanto junto a ti parece que lo estás y buscas el olvido Que yo te tengo dos, te prenderé mi amor como Leone y yo Si en algo te ofrezco, yo quiero tu razón, yo quiero tu rencor Desuélveme el sentido, que es lo que pasa Que nos dejemos alejando tanto, que cada vez nos prenderé sus dedos Que cada día que termina su fracaso, amor Que es lo que pasa, que nos dejemos alejando tanto Que cada vez nos prenderé sus dedos Que cada día que termina su fracaso, amor Ay, ay, oye que rico Que a gozar ¡Súper! Es lo que pasa, que nos dejemos alejando tanto, que cada vez nos prenderé sus dedos Que cada día que termina su fracaso, amor Es lo que pasa, que nos dejemos alejando tanto, que cada vez nos prenderé sus dedos ¡Oye que rico! ¡Oye que rico! Suena sabroso, suena sabroso ¡Rico! ¡Oye que rico! ¡Oye que rico! Sabroso, sabroso, sabroso ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Es lo que pasa, que nos dejemos alejando tanto, que cada vez nos prenderé sus dedos Que cada día que termina su fracaso, amor Que cada día que termina su fracaso, amor Es lo que pasa, que nos dejemos alejando tanto, que cada vez nos prenderé sus dedos Que cada día que termina su fracaso, amor ¡Rico! Sabrosito, sabrosito, claro que sí, que bonitos temitas, que bonitos temitas para todos ustedes Para que estén disfrutando esta noche, apenas dando inicio a nuestra primera serie de nuestra música tropical Completamente en vivo para ti Continuamos rápidamente con más temitas, más sabrositos, tropicaleros Para que usted se divierta y disfrute y la pase de lo mejor Y también hay nuestra pequeña transmisión Saludos a los amigos, que están viendo pues la transmisión Que nos mandan sus saludos De igual manera, saludos para todos aquellos que nos sigan en nuestras redes sociales Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan Y esperemos también contar donde ellos también nos brinden su presencia Donde nosotros vayamos a llevar nuestra música tropical Ahí están presentes toda la gente muy hermosa que nos siguen Por nuestras redes sociales y nos siguen con su apoyo Muchísimas gracias que nos están viendo por la transmisión Y rápidamente con más temitas, más sabrosito, tropicalero Completamente en vivo El emperador para ti Ok, claro que sí, continuamos, continuamos con más Seguimos invitándolos para que pasen a bailar Y disfruten la buena música de su servidor desde siempre Con mucho cariño Seguimos avanzando Seguimos avanzando con la música Ok, vámonos, vámonos Vayan sonando Con mucho cariño Para ti Ya se vayan sonando Vamos rápidamente avanzando con más temitas para todos ustedes Con muchísimo cariño Especialmente en esta noche Inolvidable Pasándolo de lo mejor Claro que sí, como no Y los saludos también para la festejada de esta noche De igual manera a toda la familia Y los invitados Que ya nos sonran con su presencia Vamos rápidamente Cuando también también sonando De esta manera Emperador ¡Súmbale! ¡Súmbale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Carroso! Y este milenio vas a bailar Como robot pero sin parar El cantón te va a cañar Y el robotito te va a enseñar En el consultorio voy a grabar Y en mi memoria voy a grabar Y este pasito te enteras Y así te vas a modernizar ¡Uy! ¡Uy! Robotito Enséñame el paso pa' bailar Robotito Enséñame el paso pa' gozar Robotito Enséñame el paso pa' bailar Robotito Enséñame el paso pa' gozar Robotito B Robotito ¡Gracias! En mi memoria voy a grabar Y esto se va a modernizar En mi computorio voy a bailar En mi memoria voy a grabar Y este pasito comprenderás Y así te vas a modernizar Robocito, enséñame un paso pa' bailar Robocito, enséñame un paso pa' gozar Robocito, enséñame un paso pa' bailar Robocito, enséñame un paso pa' gozar Robocito, enséñame un paso pa' bailar Robocito, enséñame un paso pa' gozar Robocito, enséñame un paso pa' bailar Robocito, enséñame un paso pa' gozar Y otra vez Fue el sabor El sabor ¡Eso! 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 Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Y ahí ¡Uso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! 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 Estamos avanzando más y más y más aún todavía En nuestra primera serie de nuestra música Saludando a toda la gente que nos honra con su presencia En esta noche Esperando a que nos estén pasando de lo mejor Pero como que nos vemos muy callados, ¿verdad? Como que nos vemos que no sonríen Como que están muy callados ¿Quieren música de ambiente para bailar? Y si la tenemos Si la tenemos O nada más están agarrando su tiempo, ¿verdad? Ahí para hacer ¿A qué? ¡Saluditos! ¡Vámonos! Bueno, bueno, pues ya Ya se están relajando, claro que sí De igual manera estamos Estamos avanzando poquito a poquito Porque la verdad Así sea, ya estamos agarrando Ambiente, calentando motores Emperador Rápidamente vamos con más temitas Para todos ustedes Continuando con la música Completamente en vivo Para ti Emperador Aunque sí continuamos, continuamos Seguimos avanzando Seguimos avanzando con la música Ahí seguimos saludando A toda la gente bonita Que está en la transmisión Está Nos está siguiendo En esta transmisión de la noche Saludando por ahí a todos A todos los que están Viendo nuestra transmisión Saludos también para El staff técnico Que está con nosotros Allá atracita Claro que sí Con muchísimo gusto Vamos rápidamente con más temitas Y para toda la gente Que se encuentre aquí con nosotros Y también a la gente Que también nos Sigue por nuestras redes sociales Y viendo nuestra transmisión En estos momentos Saludos para todos ustedes Mándenos sus saludos Mándenos sus peticiones Aquí estamos para Compraceres Con lo mejor de nuestra música Completamente en vivo Para ti Emperador Vamos con esto Viene sonando Cuéntale emperador Vamos La noticia Y eso es para ti Si tú quisieras Si tú quisieras Por eso Si tú quisieras Te invitaría a la playa Fin de semana Esa que lindo sería Tú y yo solito El perfecito Y el perfecito Y el perfecito Y el millo Que provocaba Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un maremoto Un mal voto, un mal voto Y entre joyas y cangrejos Juntos juntitos del otro Y entre joyas y cangrejos Juntos juntitos del otro Y entre joyas y cangrejos Juntos juntitos del otro Y entre joyas y cangrejos Juntos juntitos del otro Juntos juntitos del otro Y entre joyas y cangrejos Juntos juntitos del otro Juntos juntitos del otro Juntos juntitos del otro Juntos juntitos del otro Mar en moto, mar en moto Y a tres cosas y cangrejos Junto un chito del otro Y a tres cosas y cangrejos Junto un chito del otro ¡Fueba! ¿Y ahí? ¡Sí, sí, sí! ahí quedó el maremoto continuamos con más ambiente seguimos avanzando con la música completamente en vivo para ti gracias, gracias por eso, el avance también de musical ahí seguimos seguimos saludando por ahí Juanito vámonos seguimos con los saludos con los saludos y también de igual manera en especial para la señorita que hoy está cumpliendo años Mariana Guadalupe muchísimas felicidades que hoy está celebrando su cumpleaños número 15 llegando a la edad de las ilusiones y también para los señores padres para el señor Miguel Antonio y María Cham muchísimas gracias a sus papás y de igual manera los padrinos también que se encuentran aquí con nosotros y toda la familia y los amigos y todos los invitados también que que están para allá más atrásito que están disfrutando pasándola de lo mejor en esta noche en nuestra primera serie de nuestra música completamente en vivo esperando que que la disfruten y que pasen a bailar que pasen a disfrutar seguramente ustedes no se van a arrepentir no se van a arrepentir porque aquí estamos con nuestra música completamente en vivo para que sigan y disfruten esta noche bueno pues también estamos haciendo la primera llamada a los chamberanes para que se preparen para que se va a hacer la entrada de la quinceañera y esperamos que si están los chamberanes por acá que se vayan estén preparando por favorcito ya están vemos vemos algunos por ahí que se vayan a preparar la primera llamada para los chamberanes relájense muchachos relájense muchachos porque van a bailar hasta el vals pero mientras tanto nosotros seguimos con la música estoy mencionando de esta manera Emperador no hay día que pase que yo no me acuerde de ti no hay labios que besen que no que no me sepan a ti tú te quedas separado siempre de mis pensamientos tú me olvidas que es el dolor de mis sentimientos no perdes de eso de nada me sirve porque yo te quiero hay más que ayer hay más que ayer trato, trato, trato pero no te olvido yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo esto me da la corriente me dio brazos, brazos, brazos pero no te olvido yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo esto me da la corriente esto me da con la corriente con la corriente mi amor con la corriente con la corriente que no te siento que no te sienta a ti hay labios que me sé que no que no me sepan a ti con la corriente 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 que no te sienta a ti no te olvido yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo con la corriente con la corriente con la corriente que no te sienta a ti con la corriente con la corriente que no te llenOST yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo yo lucho, lucho y no lo consigo cabale yo lucho yo lucho, lucho y no lo consigo yo lucho, lucho lucho y no lo consigo ¡há ¡Sube! ¡Sube! Y seguimos también invitando a los chambelanes para que sigan preparando. Ya hicimos la primera llamada, ya creo que vamos con la segunda llamada para los chambelanes, por favorcito. Y también, pues la quinceañera ya está preparándose también, ya para hacer la entrada. Como siempre se hace de tradición, ¿verdad? ¿Y cómo se encuentra la gente? Vamos a dar un fuerte aplauso para la quinceañera, para que la gente te escuche, la gente que te espierte, el fuerte aplauso que te escuche. ¡Ándale! Para entrar más en ambiente, con más alegría, con más entusiasmo, más ambiente, ¿verdad? Y bueno, pues aquí con nosotros también de la igual manera compartimos con ustedes esta alegría, esta noche tan hermosa, muy especial. Y con la música completamente en vivo, el emperador de los teclados para ti. A que sí, saludando también a la familia Meseta Puc, que nos está viendo desde Santa Elena, compadre, ahí no vas. Saludos, saludos, hasta Santa Elena, nos mandan los saludos, cordiales saludos de igual manera. Y bueno, pues nosotros aquí contentísimos de estar con ustedes, de estar divirtiéndonos. De alguna manera, junto con esta bonita gente que hoy está pasándola de lo mejor. Vamos rápidamente, es un poquito de tema, mientras los chambelanes se preparan por ahí, cuando nos den la señal, nos van a dar la señal, mientras ellos se preparan. Vamos con esto, bien sonado de esta manera, emperador. Ok, creo que sí, también hay Miriam Bell ahí desde San Francisco, que nos está viendo por ahí con mucho cariño. ¡Vamos, vamos, continuamos, continuamos con más ambiente musical, con más amida. Ahí para todos ustedes, continuamos. Ahora sí, dice Maratín. ¡Diago Zan! ¡Diago Zan! ¡Diago Zan! Te Veré... Pero yo amigo, mala, mil suertes, pendenos cuernos que me molían. ¡Uy! ¡Uy! Te vas, te me vas, te me vas, a poner, te me vas, te me vas, a volar, te me vas, te me vas, a volar, te me vas, te me vas. Te cerramos, estamos lejos, tú estás en la calle, no quiero verte jamás ¡Yuy! Un tonto yo enamorado, a las rubores las dos lo hacías Pero yo amigo, a la mil fuerte, tres dos cuernos que me molían ¡Yuy! ¡Yuy! Te me vas, te me vas, a volar, te me vas, te me vas A volar, te me vas, te me vas, a volar Pero te vas, te vas, te vas, te vas, a volar Te me vas, te me vas, a volar, te me vas, te me vas, a volar Con tus brazos en la calle no quiero verte jamás ¡Sa, sa, sa, sa! Oye, qué rico ¡Epa! 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 Y te me vas, te me vas, te me vas, te me vas, a volar ¡Vamos, señoras! Si te invitan, ya vas a volar, ok. Por ahí nos avisan si ya están listos. De pronto, continuamos, continuamos con más ambiente musicales ahorita, tarde, noche, ya. Y bueno, pues ya están listos por ahí. Nos van a mandar la señal, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues, ahí están preparando también la festejada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cuando nos manden la señal por ahí, ya están preparados. Todavía, todavía, se están preparando, se están preparando. Pero mientras tanto, hay chance, hay chance, hay chance, hay chance de poner otro temita. Mientras se preparan allá los papás, los padrinos. Saludos también para Vero Cruz, que está pidiendo la cumbia del mar. En el siguiente turno lo vamos a tocar. Ya estamos a punto de dar inicio con la ceremonia de esta bonita noche. Para presentar a nuestra hermosa quinceañera. Continuamos. Claro que sí, como no, con muchísimo gusto. También nos vamos a complacer con los temitas que nos solicitamos. Bien, regresamos.